Maitreya ya está aquí, el fin de los contratos del alma y de la rueda del samsara, pronto en digital también para todos aquellos que lo han pedido y gracias, gracias por los ratings que me han regalado los que ya lo han leído, gracias, les mando un abrazo con todo mi corazón, ya está Maitreya en Amazon, gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Saludándolos con mucho cariño desde su canal, están aquí y hablan conmigo y hoy quiero platicar con ustedes, bueno, contestando preguntas, muchas personas están preguntándome acerca de las llamadas solares, ¿qué significa o qué implica esto? Bueno, después de dos décadas se ha visto una de las llamadas solares más potentes que han azotado al planeta, así que estos son fenómenos de la naturaleza de los que no hay que preocuparse. También muchas personas pueden dar diversas interpretaciones acerca de esto, pero no tenemos que alarmarnos ni nada de eso, cuando sucede esto vienen estas hermosas auroras boreales que se forman en los cielos, así que no hay que preocuparse con eso. Entonces, ahí sí es cierto que cada vez que hay una de estas llamadas solares se libera una carga enorme de radiación, entonces eso sí suele suceder, así que habla de los rayos gamma y de hasta ondas de radio y todo eso, y va viajando por todo el planeta Tierra y choca con la Tierra en alrededor de ocho minutos. Entonces, hoy estamos aquí contestando sus preguntas y les agradezco a todos sus confianza de lo que nos están. Yo sé que muchas personas esperan, no sé, que hablemos acerca más, que la encontremos un sentido espiritual a este tipo de llamadas solares, pero ustedes también deben de comprender que, o sea, es maravilloso y es muy romántico pensar, ¿no? Así, pero hay que aterrizar, la verdad, hay que aterrizar en esto y hay que considerar lo que científicamente la explicación nos dan los científicos por el respeto que les tenemos también a su ética profesional y al trabajo tan arduo que ellos están haciendo. Bueno, agradecemos también a Jersey García, gracias a ti, mi hermosa, fractales de Dios, somos fractales de Dios, por supuesto que somos fractales de Dios, nos pregunta Mayo, mi preciosa Mayo Enríquez, hasta Monterrey, un abrazo. Claro que somos fractales de Dios, somos conciencias de amor, así es, o sea, es algo maravilloso. Mayito, mi preciosa Mayito, ella es preciosa y luego se puede activar el poder de Dios, claro que lo podemos activar, así es, Rosalba, bendigo mi vida, así aparece su nombre. Desde Colombia, Bogotá, claro que podemos activar el poder de Dios, todos tenemos ese poder de activarlo, o sea, el poder existe, el detalle aquí está es que tú estés ya, ahora sí, con todo tu amor, listo para activarlo. Para activar ese poder de Dios en ti y que los demás se van a beneficiar de eso. Hermanos de luz, Zaira Coronado, somos hermanos de luz, palabras que llegan al corazón, gracias, los admiro mucho, dice, acá están con las alergias, estamos con los climas secos, recuerden que tenemos muchas, y yo empiezo luego, luego a sentir el, el, el se suelta, el polen y todo de los árboles y hay muchísimo polvo por acá. Entonces, ahí disculpen que siempre traemos este, estas alergias, es normal por acá, por donde yo estoy en el estado de Texas, en la ciudad de Texas, donde está el clima muy seco, entonces hay áreas que todavía son más secas. Así que gracias también a Elizabeth Poma, gracias a ti, bendiciones, lindas reflexiones que hacemos, gracias, gracias a ustedes por, por verlas y por estar ahí pendientes también de esto. Ahora, nos pregunta una luz de esperanza, 8075, Edith, ¿cómo puedes orientarme para el aumento de mi energía? Bueno, ¿cómo podemos aumentar la energía? Equilibrando las emociones, así de simple, equilibrando, si te equilibras las emociones y si haces un balance de las emociones, si no te dejas agobiar tanto por los problemas del diario, que es normal que te agobies como humano que eres, pero si aprendes realmente a equilibrar, a balancear esas emociones, a verlo desde un punto más alejado posible para poderlo sanar desde adentro, ¿qué quiero decir con esto? Verlo desde afuera, o sea, ¿qué me está sucediendo en este momento? Estoy pasando por una situación muy dura, muy difícil y ¿cómo puedo yo liberar esta energía de una manera más poderosa, más limpia, para que no afecte a otros, principalmente empezando por mí? Tú puedes aumentar tu energía comiendo sano, haciendo ejercicio, es bien importante hacer ejercicio físico, ahora no solamente se recomiendan los ejercicios físicos, sino también ejercicios de balance, de equilibrio y sobre todo de pesas para aumentar el músculo, para no, el músculo no haya ese desgaste en los músculos, aumentar la proteína, que si no comen carne, pues hay muchísimos alimentos sagrados maravillosos que tienen bastante proteína, como nos lo dice nuestra hermosa María, los champiñones son excelentes de proteína y puedes hacer todo tipo de ensaladas con proteína en lugar de la carne, entonces es maravilloso entrar en esta dieta fabulosa más de la tierra y dejar de consumir tanto animalito, entonces es una manera, haciendo buenas acciones, también puedes aumentar tu energía, mi hermosa, una luz de esperanza, o sea, realmente nosotros no tenemos, como se dice, tan complicado, pero como tenemos una forma de vivir desde hace muchísimos años, pues eso provoca que no nos disciplinemos, ¿no? Dice Jovita Escarraga 9716, nos dice, Edith, se dice que si tienes un sueño lúcido, si te acuerdas y te estiras un dedo y si el dedo se estira es un sueño lúcido, yo tuve un sueño lúcido y recordé y lo quise comprobar, me estiré mi dedo y se separó de mi mano, y lo que quedó entre mi dedo y mi mano fue un polvo como la diamantina de muchos colores, ahí pudo comprobar que formamos parte del tejido del universo como polvo de estrellas, así es, esto me pasó hace como tres años, es tal cual lo has dicho Jovita Escarraga, realmente así es, nosotros somos polvo de estrellas, somos esa diamantina, somos esas, ¿cómo se le pudiera decir? Pues sí, ese polvo lumínico, somos fotones de luz, o sea, comprobado, electricidad, eso está totalmente comprobado, y sí, porque cuando tú te tomas, te acuerdas durante el sueño, es porque si es un sueño lúcido y te estiras de un dedo y si el dedo se estira, entonces es un sueño lúcido, es verdad, porque ahí es como cuando aterrizas y entras en la conciencia al tocar físicamente una parte de tu cuerpo, así es, hasta Perú también a Carmen Morales, gracias mi hermosa y gracias, nos enteramos de cosas interesantes, somos polvo de estrellas, así es mi preciosa, mi preciosa también a Gima Santos y bueno, mi querida Edith, me quedo maravillada de lo que estamos firmados, qué bendición, es cada ser humano si nos viéramos así, no entendí muy bien la pregunta, Cleida Domínguez 421, no le entiendí la pregunta, tiene corazones, pero bueno, ella dice que se queda maravillada de lo que estamos firmados, no entiendo, y luego me hace una pregunta, cada ser humano, no te entendí mi hermosa, la verdad, creo en la cremación, porque en tiempo medieval se practicaba, se cree que el espíritu subía directo de estrellas, constelaciones de origen, dice, cuando se cremaba un sitio alto, se dejaba sin tocar y el tiempo hacía el resto, no invade espacio libre, ninguna familia vuelve al lugar para su descanso, hasta volver un nuevo nacimiento, aquí haya requerido de vida, es mi propio pensamiento y he tenido lindísimos sueños, esto nos lo dice Juan Rolón, y sí, saben que en los tiempos medievales sí había, sí había una forma diferente, muy diferente de tratar los cuerpos, recuerden que nosotros vamos, como se dice, en el camino, haciendo cambios, pues por supuesto, la humanidad se supone que va evolucionando, entonces antes había prácticas y no era como ahora, si ustedes nos vamos para los tiempos de Egipto, también tenían un cuidado muy especial, pero ellos no cremaban a sus cuerpos, en Egipto no se cremaban los cuerpos, así que antes de pasar a la siguiente pregunta, ellos no querían contaminar a los dioses con esas carnes putrefactas, era lo que ellos no querían, porque para ellos un cuerpo descompuesto era una contaminación, entonces para ellos consideraban al fuego como un ente viviente, y bueno, en ese entonces había estas naciones que eran la persa y los egipcios, que tenían la, ellos sí tenían la costumbre de quemar a sus difuntos, y la primera razón indica diciendo que ellos, que no es conforme a razón, se van a un dios con la carne cadavérica de un hombre, la segunda, por tener creído que el fuego es un viviente animado y fiero, que traga cuanto se le pone delante y sofocando de tanto como comer muere de Artura, juntamente con lo que acaba de devorar, entonces ellos tenían sus propias ideas, porque ninguna de las dos naciones tenían esa costumbre de quemar a los difuntos, entonces ni los persas ni los egipcios, y pues muchas personas por motivos religiosos también no lo hacen, ellos mantenían a los cuerpos hasta la momificación, y yo quiero eso, yo siempre se los he dicho, no quiero que me quemen, porque, no sé, yo, dicen que para tener una vida después de la muerte, para reencarnar, es mejor que no te quemen el cuerpo, según son ideas, yo no la adopto, ni la de, la de esa, ¿cómo se diría? ni la, ni la rechazo, lo absoluto, simplemente así es, pero sí, antes dentro de las pirámides, pues se intentaban preservar estos cuerpos de los egipcios, cuando morían y todo, y había esa preservación, para que no se pudieran enterrar, habiendo haciendo estos entierros, para ellos, pues sí era de gran estatus, momificar los cuerpos y todo eso, y bueno, cuando uno deja el cuerpo al morir, pues sí se tenía que preservar, pero ellos llamaban, porque el K, que para ellos era el alma, era el que regresaba, iba y venía, el K, para ellos era el alma, entonces, todavía tenía un lugar donde vivir, y por eso se construían todo este tipo de estatuas, y todo eso, entonces, bueno, así es más o menos con los egipcios, y continuando con sus preguntas, se me hace muy interesante, pero cada quien toma la decisión, ¿no? Nos dice María Giovanni Morales Sánchez, 2630, de las cenizas hacen los diamantes, por eso las funerarias tienen tanto dinero, wow, eso está muy interesante, ese punto está, está muy interesante, lo que nos está diciendo, los diamantes, vamos a ver, acá tengo ya mis gatos, ya me vienen y me acompañan siempre, ya saben ustedes, ellos son un amor, pero son como guardianes, pero bueno, ella dice que de las cenizas se hacen diamantes, ustedes saben que los diamantes, durante millones de años, estos diamantes se están fundidos dentro de la tierra, dentro de las rocas, entonces es de ahí de donde salen los diamantes, pero lo que sí les puedo decir es lo siguiente, ustedes saben que la tierra, las rocas, lo que nosotros llamamos piedra roca, son cuerpos, sí, son fósiles, o sea, de dinosaurios, de vida humana, nosotros tenemos un proceso que nos regresa al polvo, el polvo es tierra, entonces nosotros regresamos a la tierra en forma de rocas, en forma de tierra, o sea, somos nosotros, estamos en todas partes, por eso yo digo, yo soy todas las formas, así me gusta decir y declarar, en mi esencia personal, yo soy todas las formas, porque estamos en todas partes, estamos en las rocas, en los árboles, somos polvo de estrellas, entonces imagínense esparcidos por todas partes, entonces así es cuando se puede entender así, este, porque, porque antes, hasta hoy, hasta la fecha, pero según las teorías más famosas, estos diamantes, se, se, ¿cómo se dice? Esa palabra que se llama magma, es como un magma, que líquido que se enfría bajo presión, y de ahí es de donde salen los diamantes, a cierta temperatura, y a profundidades, de muchísimos metros, de 130, hasta 200 kilómetros, por debajo de la superficie de la tierra, por eso encontrar diamantes, de hecho, hay una ciudad acá en Estados Unidos, que tiene diamantes, y las personas lo hacen como un hobby, cada fin de semana, se van las familias a ese lugar, a visitar la isla del diamante, donde, este, hay personas que han encontrado hasta diamantes, de 100 mil dólares, y han pagado la universidad de sus hijos, esto es real, acá en Estados Unidos, si no me equivoco, no quiero decir mal la ciudad, pero está cerca, no está lejos, no quiero inventarles cuál es la ciudad, les voy a averiguar cuál es la ciudad, entonces, bueno, es algo que no, no podemos descartar, porque muchas personas, para ellos es como un día de campo, se van con todas las familias, y, y no es algo, como se dice, echado a perder, porque imagínense, encontrar uno de estos diamantes, con todos los hijos, no es algo, que nadie pudiéramos resistirlo, y más si vivimos cerca de ese lugar, tomarlo como, yo estuve en esa ciudad, yo estuve en esas, ya, Arkansas, yo estuve en esa ciudad, yo visité Arkansas, ahí es donde está esa ciudad, si yo he sabido en ese momento, que existía esa ciudad, no hubiera ido a ese lugar, pero en ese momento, no lo desconocía, es algo precioso, en Arkansas, bueno, y luego, entonces, abono para las plantas, sí, eso seremos, José Galileo, abono para las plantas, y cumpliremos nuestro fin, es cierto, ahí él mismo contesta, entonces, eso es, estamos aquí contestando sus preguntas, lo mejor que podamos, ya saben que yo les he dicho, voy a ir contestando sus preguntas, aunque nos tardemos a veces, pero es fascinante, es fascinante, tenerlos por aquí, y que escriban sus mensajes tan preciosos, y acá tenemos otros 32 mensajes, desde el corazón, gracias, Patricia González, a ti mi hermosa, bello ser de luz, gracias a ti, Yanni García, Liranzo 5695, a aplicarlo, tenemos que aplicar lo que nos enseñas, gracias Ivonne, Susana Espinosa, te doy un abrazo con nobleza, nos dice Juan Rolón, mensajes por el gracia, por darnos, bueno, estos son más bien comentarios preciosas, justicia divina, nos dice Edith, Esther Pretzel, di 9797, estrellas de unidades al servir con amor, qué bonito lo que dice Juan Rolón, honestidad y perseverancia, y perdón, así es, necesitamos mucha honestidad, necesitamos mucha perseverancia, y perdón, para poder salir de la matrix, que nos detienen, en esta línea temporal terrenal, y él escribe muy bonito, me dice, cuando entristecida, te daré palabra de alento, para tu alegría, y consolación, para tu bien, te bendigo, y te abrazo, de confianza, de abierto amor, qué romántico, es muy romántico, Juan Rolón, 2452, gracias Juan, muchas gracias, por sus reflexiones, nos dice, UCRDM, de personas, que como dice el refrán, dar sin mirar a quien Dios te bendiga, así es mi preciosa alma bonita, no sé si es hombre o es mujer, pero desde Bolivia, Nair, muchísimas gracias, es verdad, sin mirar a quien, porque, bueno, qué ganas con dar, buscando algo a cambio, es que no se trata de eso, porque al dar a otros, esperando algo a cambio, pues igual va a suceder, cuando alguien te dé, va a esperar que le devuelvas, entonces así es como funciona, la energía, entonces, Ursulina Alfonso también, mi hermosa greño, a mi preciosa Vita Godínez, quien me llamó, Gerenyuda, Vita Godínez, cuando tú das sin esperar nada a cambio, es lo máximo, te llenas de alegría, mirar las caras de las personas que ayudas, eso es el despertar, tener compasión hacia los demás, es verdad, mi preciosa, es verdad, y Tita Domínguez nos dice, Dios te bendiga, ahora Venezuela, hasta Venezuela, es lo más hermoso que existe, dar sin esperar, dar con amor, con alegría, amorosamente, y todo se multiplica, eso es verdad, Tita Domínguez, 1938, reconfortante, muchas bendiciones, muchas bendiciones a todos, hasta Chile, gracias, 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 entonces, ¿por qué faltan tanto amor en el mundo? Exactamente, porque nosotros necesitamos poner de nuestra parte, para que no falte ese amor, si tú eres el amor que buscas, tú eres el amor que buscas, entonces, si no hay una persona ahí afuera buena, pues sé tú una buena persona, y ya está, así es, así es, así que saludos a Leonardo Andrés Troncoso, también, a ver, a ver, si le voy a contestar a Alex García, porque dice, me gustaría saber, por qué ese rugido en la presentación, se contrapone con los mensajes espirituales de la autora, no, qué nos quiere decir con esa presentación, no busquen donde no hay, el rugido de leones, porque es una raza maravillosa felina, donde yo me he mirado, en ese aspecto de felina, y he sentido en mi piel, como así las, como corre uno, y te van persiguiendo, y he estado en ese cuerpo, como lo decía este maravilloso, ay Dios, cómo se llamaba, castañeda, pero no era él, era el otro, era Don Juan, Don Juan era el bueno, Don Juan era el que, tenía estos aliados, estos contactos, y tenía sus animales de poder, son nuestros animales de poder, y yo me he visto en ellos, yo me he visto en ellos, entonces, no estoy dando ningún mensaje oscuro, ni bajo de la mesa, ni bajo de la cama, no hay nada allí que buscar, en lo absoluto, no tienen por qué poner, ese tipo de mensajes, porque razón, porque en lo absoluto, hay nada allí, la razón por la que pongo, el rugido de león, no es solamente, porque me identifico, con esos seres, sino porque, no tenga copyright, es por eso, yo meto un sonido, porque tengo una música, de 17 segundos, que yo no la agarré, me la regaló, mi preciosa Zara, tan hermosa, ella me regala esa música, ella me hizo el intro, sin pedirle yo nada, y me hizo el intro, entonces, me empezaron a llegar, este, que tenía copyright, entonces, dije, cómo voy a remover ese intro, si en todos mis videos aparece, el intro que tengo al principio, que lo van a escuchar, porque ahorita que subo el video, lo voy a subir también, entonces, bueno, voy a seguir continuando con los mensajes, ya tenemos 20 minutos, me voy a ir poquito a poco, como ya les digo, contestando sus mensajes, y son breves, verdad, para no alargarla, entonces, meto un sonido cualquiera, que puede ser cualquier sonido, que no tenga copyright, para que se distorsione, de alguna manera, el router, no lo detecta fácilmente, por qué razón, por agradecimiento a mi preciosa Sar, que es la que me hizo regalo especial, y son unos segundos solamente, es muy poquito lo que hay allí, entonces, yo le agradezco a ella, por su regalo especial, por eso lo dejé el intro, porque lo hizo precioso, con amor, y por eso entra ese sonido, pues qué mejor que un sonido de León, que a mí me encanta, no hay nada absolutamente escondido, no busquen donde no hay, por favor, no lo hagan, rápidamente salta, los comentarios, como la gente, cuando vienen con comentarios, que traen cola, como dicen acá, no lo hagan, no pierdan su tiempo, no nos alcanzan esos comentarios, afortunadamente, yo tengo muy pocos comentarios así, afortunadamente, la mayoría de las personas de ustedes, son tan amorosas, y cariñosas conmigo, y siempre, les voy a tener, mi más profundo, y grande agradecimiento, así como siempre les digo, gracias por ser, estar y existir, y continuamos, contestando sus preguntas, no crean que los he olvidado, ahí estamos, ahí vamos, pero a veces se detiene, uno porque está en otras cosas, pero solamente se posponen las cosas, pero no significa, que no están en el camino, como todo lo que les he dicho, los planes que tenemos, también ahí están, y seguimos en eso, un abrazote, como siempre les digo, desde mi corazón, hasta tu corazón. Gracias. 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 Gracias por unirte a esta gran familia, gracias por suscribirte a tu canal, están aquí y hablan conmigo, del mismo nombre, en Telegram, Whatsapp, y mi página en Facebook. Gracias.